Hola, ¿cómo va? Bueno, para este Día Mundial de Plone del año 2021, 28 de abril, vamos a estar hablando un poco sobre la migración del sitio Plone de Python 2 a Python 3. Mi nombre es Franco Pellegrini, soy de Córdoba, Argentina y vamos a empezar con algunos comentarios y consejos. Lo primero para decir es que la única versión de Plone actualmente lanzada que soporta Python 3 es las versiones de Plone 5.2. Cualquier versión de Plone 5.2, la última es la 5.2.4, soportan tanto Python 2.7 como Python 3, soportan 3.6, 3.7 y 3.8. De manera que la manera, hay dos maneras de hacer migraciones, o bien migrando la base de datos como básicamente siempre estamos acostumbrados, en donde obtenemos la nueva versión de Plone, le ponemos la base de datos de un Plone viejo, corremos una migración y tenemos nuestro sitio funcionando con la última versión disponible. Eso para migrar a Python 3 también se puede hacer. Alternativamente, las otras maneras de migración, que son particularmente las maneras en las que yo lo he hecho en estos últimos tiempos migrando distintos sitios a Python 3, es donde uno levanta un sitio en Python 3, con los productos instalados, lo básico digamos, sin contenido, y luego desde el sitio viejo, usando REST API en el sitio nuevo, vamos a migrar y crear el contenido manualmente desde el sitio viejo, usando un script que itere sobre todo el contenido, y vaya migrando y creando en el sitio nuevo todo el contenido, en el orden y en la estructura y con todas las relaciones de usuarios de usuarios de permisos, etcétera, en el sitio nuevo, que de esa manera replique el sitio viejo. Esto es por una cuestión de que los cambios para ser compatibles con Python 3, particularmente en la ZODB, son cambios muy profundos, muy a bajo nivel, y no me gustaría encontrarme con algún bug de acá a varios meses, producto de esta migración que algo no se haya tenido bien en cuenta a la hora de migrar. Particularmente, más que todo, con algún producto de tercero que se esté utilizando en ese sitio, porque la realidad es que lo que es la instalación base de plom, con los tipos de contenidos básicos, lo que es la instalación básica de un plom, como viene, sin agregados, funciona bien y se migra sin problemas. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en este corto tutorial. Lo primero para mencionar es que lo que vamos a ver está todo en la documentación oficial de plom. Si uno busca en Google, ponemos plom 5.2 python3 upgrade, vamos a ver que el primer link que sale ahí nos lleva a la documentación oficial. Esta página específicamente habla de cómo migrar a Python 3 productos que podamos tener implementados en nuestro sitio, ya sea que hayamos implementado nosotros o que estemos usando de la comunidad y que todavía no se encuentren migrados a Python 3. Entonces, es un rejunte de consejos donde podemos facilitar nuestro trabajo a la hora de migrarlo a Python 3. Esto vamos a hacer unos comentarios más al final del video. Por ahora, nos vamos a concentrar en este artículo, que es cómo migrar una ZODB de Python 2.7 a Python 3. Los pasos para hacer la migración están diagramados en esta sección de acá. Uno a uno están ejemplificados. Lo que vamos a hacer es, o sea, para poder migrar a Python 3. Hay que ir primero a plom 5.2. Si nosotros estamos en algún plom viejo, un plom 4 o un plom 5.0, 5.1, lo primero que es necesario hacer es migrar a la versión 5.2 en Python 2. que es lo que vamos a ejemplificar justamente ahora. Yo tengo acá un plom 5.1 recién borrada la base de datos, así que voy a agregar el usuario admin rápidamente. y voy a abrir un nuevo navegador acá por encima de la documentación. Mientras esto termina, perfecto, entonces vamos a iniciar la instancia. La instancia plom 5.1 está corriendo sobre el puerto 8080. La 5.2 que vamos a usar está en el 80.81 y la 5.2 en Python 3, 80.82. Entonces, bien, vamos a ver localhost 8080 manage. Admin, admin. Y ya estamos acá, en la interfaz ctmi conocida por todos. Agregamos un nuevo sitio, plom, lo vamos a poner en español. Vamos a poner acá, sitio. Bien, entonces, una vez agregado el sitio, lo que vamos a hacer, vamos a crear un poco de contenido de ejemplo para ver cómo queda el sitio una vez migrado. Y aquí está el sitio ya migrado. Entonces, vamos a agregar una pequeña página de ejemplo. Le vamos a poner acá. Página de ejemplo. Un poco de contenido aquí. Y otro poco aquí. Guardar. Muy bien. Publicamos la página que acabamos de crear. Y vamos a crear una carpeta también en la base del sitio. Carpeta de prueba. Guardamos. La vamos a dejar sin publicar. La vamos a dejar privada. Y vamos a crear una pequeña página también dentro de esta nueva carpeta. Otra página aquí. Y guardamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver la documentación que veíamos recién, que dice, bueno, primer paso, actualizar a la versión Plom 5.2 corriendo en Python 2. Para eso nos da un link a la documentación oficial de algunos lineamientos y cuestiones que han cambiado de Plom 5.1 a la Plom 5.2. Acá tenemos algunos detalles. Lo cerramos. Y vamos a realizar la copia. Cerramos la instancia. Vamos a Plom 5.2. Y lo que vamos a hacer acá, como decíamos recién, vamos a copiar de Plom 5.1 a nuestro directorio var. Vamos a borrar lo que ya había ahí. Así no nos queda. File Storage y var. Blob Storage. Bien. Copiamos entonces Plom 5.1, var, file storage a var. Y copiamos Blob Storage a var. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Básicamente, lo que siempre hacemos, iniciamos la instancia con la base de datos copiada de un sitio Plom anterior. En este caso 5.1. Entonces, vamos a sacar acá, vamos a poner RManage, mientras inicia la instancia. Bien. Ahí está iniciada la instancia. Entonces, entramos a Manage, Admin, Admin. Vemos nuestro sitio Plom, lo vamos a abrir en una tab. Y vemos que si entramos al sitio, va a estar roto. Eso es porque tenemos que correr la migración. Entonces, vamos a la base del sitio, a la base de Soap, y vemos acá el botón de Upgrade. Le damos clic ahí. Y vamos al botón de Actualizar. Esperamos un ratito que termine. Y acá tenemos ya el sitio migrado. Podemos ver acá abajo que tenemos la confirmación de que el sitio se encuentra actualizado. Vamos a ver el sitio, cómo quedó. Y podemos ver que tenemos la página de ejemplo que habíamos creado, como también la carpeta de ejemplo que habíamos creado, que está privada como la habíamos dejado correctamente. Y el contenido, bueno, esto es básico y corroboramos que la versión que estamos corriendo es la 5.2.4 en Python 2.7.18, que es la versión que tengo en el sistema en este momento. Bien, siguiente paso, dice, asegúrate de que todos los productos que tengas en tu sitio Plon se encuentren ya migrados a Python 3. Esto es si uno tiene productos adicionales que asegurarnos de que en la versión Plon 5.2 en Python 3 se encuentren, soporten Python 3. Paso número 3. Hacer un backup de la base de datos. Esto en Plon es muy fácil si estamos usando la ZODB. Lo que vamos a hacer es simplemente detener la instancia y vamos a hacer un backup. Vamos a hacer un TGZ de var file storage y var blob storage. Con hacer esto es más que suficiente para hacer backup de toda la base de datos, tanto los blobs como la ZODB. Y aquí podemos ver 11 megas el TGZ. Perfecto, tenemos la base de datos hecha un backup. Y el paso siguiente es hacer un pack de la base de datos. Para esto volvemos a iniciar la instancia, lo vamos a hacer desde la interfaz de Plon. Hay dos maneras de hacer el packing de la base de datos. Una es viniendo a esta tool del panel de control de Plon que se llama mantenimiento. Voy a esperar que inicie nuevamente la instancia. Entramos ahí a mantenimiento y vemos aquí abajo que por defecto está configurado para hacer un packing de 7 días. Esto lo podemos cambiar a cero y hacer clic en compactar. Yo lo voy a hacer desde la ZMI porque me gusta hacer estas cosas desde la ZMI. La funcionalidad es exactamente la misma. No hay ninguna diferencia. Solo que me gusta más hacerlo desde acá y no desde la interfaz Plon. En las últimas versiones de SOAP, el panel de control los han movido acá arriba. Antes se encontraba entrando por uno de los ítems de acá. Ahora lo tenemos acá a lo largo de toda la estructura. Podemos estar dentro del sitio Plon en alguno de los tools de acá. Y vamos a tener acá el link al panel de control. Vamos a hacer clic ahí. En la tab que tenemos que revisar es la de database. Ahí vamos a ver la database principal, la main. Vamos a entrar ahí. Y acá sí, por defecto, utiliza cero días para packing. No tenemos que cambiar nada. Simplemente hacer clic en pack. Perfecto. Acá nos da la confirmación de que se hizo el packing. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a detener la instancia. Bien. Paso siguiente es hacer ZODB verify. Que está cuando nosotros vimos las instrucciones aquí abajo. Podemos ver un pequeño cambio que tenemos que hacer en nuestro build out. Está acá abajo. Que dice preparar tu build out para migrar la base de datos. La preparación es muy sencilla. Simplemente es necesario agregar esta parte. ZODB update. Que se encuentra aquí abajo. Esta parte de aquí, autocheckout. Y esta va mano a mano con esta parte de acá. Las fuentes. Es para bajar desde GitHub. Usando MrDeveloper. Lo último, último, último de ZODB update. En mi caso, yo voy a mostrar acá. En mi caso, no hago esa parte. Ya que la versión que está lanzada a Pypey. Vamos a buscar acá. ZODB update. Vamos a ver en Pypey. Y vamos a ver en GitHub. Si vamos a GitHub y vemos los commits que se han hecho. Podemos ver que la versión lanzada a Pypey. Esta de acá. La versión 1.5. Luego se han hecho un par de cambios. Relacionados con Rail Storage. Podemos ver acá. Son todos cambios relacionados con Rail Storage. En mi caso, no estoy usando Rail Storage. Así que la versión 1.5. Que es la lanzada en Pypey. Me alcanza y me sobra. Por lo tanto, no hace falta bajarla. Bajar lo último del repositorio. La otra diferencia con la instrucción que dice acá. Es que mi buildout es muy sencillo. Y mis eggs están listados en la parte de instance. Es muy común en los buildouts más complejos. De sitios más grandes. Que uno liste dentro de la parte buildout. Una parte donde tenemos los eggs. Y luego la hace referencia desde las instancias a esa sección. Por eso está usando acá en el ejemplo buildout eggs. En mi caso, como no tengo eso, simplemente tengo los eggs dentro de instance. Vamos a declarar solamente instance eggs en la sección de zodbupdate. Nada más. Esos son los únicos cambios. Uno corre buildout y tiene ya la zodbverify. Vamos a ir abajo donde están más detallados los pasos. La parte de arriba, voy a volver para arriba ahora. La parte de arriba simplemente lista como los pasos a grandes rasgos. Pero si uno baja, vamos a para abajo ahora, a la parte más baja de este mismo documento. Está con mayor detalle. Acá está. Los comandos con todos los posibles parámetros para correr. En el caso de zodbverify, no hace falta agregarle ningún parámetro. Por lo tanto, vamos a correr eso ahora. Lo vamos a correr. Y una vez que el comando finaliza, nos va a decir si la base de datos está lista para ser migrada o no. Bien. Acá vemos un pequeño error. Esto se debe a que el producto Resource Registries no se encuentra más por defecto en la instalación de Plan 5.2, como si lo estaba en la instalación de Plan 5.1. Y este objeto persistente que tenemos por acá arriba, no se encuentra más. Por lo tanto, falla con un objeto. La forma correcta de arreglar esto sería borrar esa interfaz, ese objeto persistente de la base de datos, que tiene que ver con un producto que ya no existe más en la instalación de Plone. No vamos a hacer eso ahora. Y acá podemos ver que si uno agregara al final una menos D mayúscula, cuando encuentra un error como este, nos permite entrar en un hay no más, sin demasiada complicación, en un PDF que nos va a permitir encontrar el punto, acá podemos ver y podemos revisar qué está pasando y por qué está fallando y corregirlo. No vamos a hacer eso en este momento. Lo que vamos a hacer es agregar en el Buildout el producto faltante, simplemente es compatible con Plan 5.2, de manera que lo único que vamos a hacer va a ser agregarlo manualmente, ya que no se encuentra agregado como dependencia por defecto. Bien, volvemos a correr Zodverify, ahora que el producto se encuentra dentro del path de Python. y ahora sí podemos ver que acá dice claramente que se encontraron cero records que no pudieron ser cargadas. Esto quiere decir que la base de datos está lista para ser migrada y que no debería haber ningún problema. Bien, vamos a volver a subir a la documentación y vemos que dice acá, una vez que corrimos Zodverify, importante, esto se hace todavía en la versión Python 2, nos vamos a la versión Plan 5.2 en Python 3. No iniciamos, acá dice claramente, todavía no iniciamos ninguna instancia, simplemente vamos a, vamos a Plan 5.2 en Python 3. Plan 5.2 y hacemos una copia, vamos a ver primero, no está acá adentro, perfecto, copia, Plan 5.2, var, file storage, a var, bloop storage, a var, perfecto. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Correr Zodverify update. Vamos a ir para abajo para ver todos los parámetros que le pasamos al script, entonces lo vamos a copiar de acá. Ahí estamos. Perfecto. Acá vemos que hay que declarar la ubicación correcta del DataFS, en mi caso esta ubicación es la correcta, y el encoding por defecto, y el fallback en caso de que haya algún problema. Le vamos a dar que corra, acá vemos que hay un error, un UnicodeDecodeError, que podemos ver acá arriba, si nos fijamos acá abajo en la documentación, se menciona ese error específicamente, este tipo de error de UnicodeDecodeError, y específicamente menciona que el error puede ser ignorado sin problemas. Bien, ya tenemos nuestra base de datos migrada, ya terminó, perfecto, y vamos a hacer un chequeo, para corroborar que, todo se encuentre en condiciones. Vemos que nuevamente se encontraron cero errores, y todo está listo para que iniciemos la instancia. Vemos acá en los pasos. Luego de correr ZODB Update y ZODB Verify, iniciamos la instancia. Entonces venimos acá, perfecto, y como habíamos dicho, el puerto que vamos a usar para Plom 5.2 en Python 3, es 8082. Entonces venimos al navegador, vamos, 8082, admin, admin, no lo guardes, y vemos nuestro sitio Plom, vamos a ver, como quedó, luego de la migración. Perfecto, tenemos nuestra página de ejemplo, con el contenido, una carpeta de prueba, en privado, como la habíamos dejado, con su contenido dentro. Y si vamos al panel de control, podemos ver en la parte inferior, que efectivamente es Plom 5.2, corriendo en Python 3.8.5. ¿Sí? Y eso básicamente es como migrar un sitio Plom por defecto, desde Python 2 a Python 3. Como les dije antes, esta es una forma de hacerlo, la otra manera de hacerlo es, hay dos formas que se pueden hacer de la manera alternativa, que sería básicamente crear el contenido de cero en un sitio Plom vacío. Una forma es, usando la REST API, que ya viene incluida por defecto, ah, me olvidé de mostrar, que el buildout, en el caso de Plom 5.2, en Python 3, básicamente es el mismo, con también la parte de la ZODB update, que vamos a necesitar, para hacer la migración. Pero obviamente corriendo con Python 3.0. Como consejo, yo recomiendo tener en el mismo entorno, ya sea en una máquina virtual, o en el sistema, instalado ambos Python, Python 2.7 y Python 3.0. ¿Sí? Y tenemos Python 3.8, perdón, Python 3.8.5, que es con el que estaba corriendo Plom. Esto permite que, tener instancias separadas, donde uno pueda mover la base de datos, de una instancia a la otra, y así poder correr las actualizaciones, ir y venir, si hay algún problema, volver a la instancia vieja, algo que nos faltó, limpiar o corregir, para poder, luego en la, en el sitio nuevo, correr las migraciones, y que no haya ningún problema. Volviendo a lo que estaba mencionando antes, uno tiene la posibilidad, de hacer otra forma de migración, que es, teniendo, un sitio corriendo, con la versión más nueva, la versión 5.2.4, con Python 3.8, y en del otro lado, la versión vieja, de Python, inclusive puede ser un Plom 4, un Plom 3, lo que sea que tengan corriendo, con Python 2.4, cosas ancestrales, que ya no deberían estar corriendo, pero que bueno, en la vida real a veces sucede. no hace falta hacer todo el caminito, de migraciones de Python, supongamos Python 3, añejo, ya completamente inseguro, no hace falta ir Python 3, a Python 4, luego de Python 4, a Python 5, a 5.1, 5.2, no es necesario hacer ese caminito, si vamos a hacer esta otra manera, de migración, que básicamente es, el sitio nuevo corriendo, y en el sitio viejo, un script, que básicamente, itere sobre todo el contenido, ya sea usuarios, ya sea grupos, ya sea roles, permisos, relaciones, anotaciones, bueno, todo lo que exista, en el sitio viejo, lo que se quiera migrar, obviamente, porque generalmente, las migraciones, son una buena oportunidad, para tirar, cosas viejas, que no sirven, que no se usaron, que se implementaron, en algún momento, y no tuvieron sentido, y aprovechamos una migración, para limpiar, todo eso, entonces, como decía, este script, itera sobre todo lo que se desea migrar, y haciendo uso, de la REST API, en Plum 5.2, creamos, el contenido, en el sitio nuevo, vamos uno a uno, creando, o sea, creamos un sitio, vacío, con los productos, que necesitamos instalados, y empezamos a crear, con un script, desde acá, haciendo llamadas remotas, y creamos, toda la estructura, de la base, del sitio, contenido dentro, de esas carpetas, y así, hacia abajo, creando toda la estructura, de las relaciones, los distintos usuarios, los permisos, que tienen asignado, en cada lugar, las fechas de modificación, etcétera, 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 esta es una manera, es la que hemos, implementado nosotros, para hacer las migraciones, generalmente, lo hacemos de esta manera, no hacemos estas migraciones, en el lugar, y una alternativa, a esta forma, sería, exportar el contenido, a algún formato, por ejemplo, JSON, y luego, usar eso, para importarlo, en el sitio nuevo, en este sentido, hay un producto, que ha hecho, también, Philip Bauer, Philip ha sido, el, uno de los mayores, responsables, de todo el trabajo, que se hizo, para migrar, a Python 3, voy a poner, creo que está acá abajo, su, la firma de su, no, no, estaba en el producto, ha hecho un producto, que se llama, lo vamos a poner, uy, que toque, ah, perdón, lo vamos a poner acá, collective, export, import, ¿sí? este producto, que vamos a ver acá, está hecho, por Philip, como decía, pueden ver, que hay commits, muy recientes, ¿sí? y nos permite, como acá dice, exportar, e importar, contenido, miembros, y grupos, y roles, relaciones, traducciones, los roles locales, asignados a contenido, usando la pestaña, sharing, soporta, plone 4, plone 5, plone 6, archetypes y dexterity, Python 2, Python 3, lengua plon, multilingual, etcétera, 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 es muy fácil de usar, una vez agregado, el build out, e instalado, tenemos estas, estas vistas, export content, tenemos, export members, export local roles, export translations, cada una de ellas, nos va a permitir, exportar, eh, los diversos, con tipos de contenido, o, o traducciones, o lo que sea, en formato JSON, luego copiamos, esos JSON, al sitio nuevo, y usamos las vistas, para importar, el contenido, hacemos la, la operación inversa, esto también, es una alternativa, de cómo realizar migraciones, o, básicamente, empezar de cero, con una base de datos, limpia, está muy bien documentado, para, para extenderlo, y aplicarlo, modificarlo, y ajustarlo, al uso puntual, que cada uno, pueda llegar a tener, y esto es lo que quería mostrar acá, el logo de, de la empresa de Philips, porque realmente, ha hecho un trabajo, impecable, en todo sentido, una nota también, con respecto a esto, no hay que confundir, este producto, con el, import export, ha habido varios intentos, a lo largo de los años, para exportar, e importar, contenido a Plone, lamentablemente, nada de esto, vive en el, en el core, de Plone, este producto, el último commit, es del año 2015, por lo tanto, ha quedado, desactualizado, y el, y el producto correcto, para usar, es el que mencionaba, recién, de Philips, por último, unos pequeños comentarios, volviendo a la documentación, oficial, lo que veíamos, al principio, las recomendaciones, de cómo migrar, Plone 5.2, a Python 3, básicamente, este, esta documentación, es para cuando, en nuestros sitios, nosotros tenemos, ya sean productos, de la comunidad, que todavía no tienen, una versión oficial, para Python 3, o, productos, que nosotros, hayamos desarrollado, en su momento, y necesitamos, migrar a Python 3, aquí hay, algunos pasos, que son, bastante, bastante, suficientes, bastante, completos, quiero decir, y suficientes, para, llevar, nuestro producto, a Python 3, es, básicamente, a grandes rasgos, acá, hay mucha documentación, consejos, productos, muy útiles, para el desarrollo, como, por ejemplo, PDB, de Backmode, es muy útil, uno de los tantos productos, para desarrollos, muy útiles, para, para, tener nuestros, build out, de desarrollo, pero, básicamente, los pasos, son, dos, por, por un lado, Python Modernize, es este productito, que está acá, lo instalamos, con pip, si, y, después, tenemos también, y sort, que este, más cosmético, que, que otra cosa, pero, Python Modernize, en este primer, comando, que nos pone acá, nos permite, ejecutar, lo voy a pegar acá, a ver si se ve mejor, nos permite, de manera, automatizada, hacer, hacer cambios, ¿por qué ese chico así? Eh, nos permite, hacer cambios, en nuestros productos, para llevarlos, a, eh, a Python 3, ¿sí? Básicamente, con este comando, que está acá, nos paramos, en la base, del build out, le damos la ruta, a nuestro paquete, que queremos migrar, y nos va a, ejecutar, una, una prueba, un dry run, que se llama, que nos va, a, nos va a imprimir, en pantalla, todas las cambios, que, es necesario hacer, en nuestro producto, para que sea compatible, con Python 3, una vez, que estamos, con, nos parece bien, los cambios, que le va a hacer, ejecutamos, este otro comando, que es básicamente, el mismo, pero con el, el agregado, de estos flags, acá adelante, menos WN, que lo que va a hacer, es que esos cambios, los aplica, en el producto, ¿sí? Con ejecutar, este comando, y luego, hacer el, y sort, creo que y sort, no solo hace, el orden de los imports, sino que arregla, imports relativos, que es algo, que hay que tener, en cuenta, en Python 3, pero bueno, con estos dos comandos, casi que tenemos, nuestro producto migrado, hay algunas, cuestioncitas, que hay que arreglar, a hacer, un fine tuning, al final, por ejemplo, imports, que antes, se importaban, de tal ubicación, en el, en SOAP, y ahora vienen, de otra ubicación, cosas muy sencillas, este precompiler, yo no lo he usado, nunca, pero, según lo que dice acá, nos permite, hacer, en el mismo momento, que corremos build out, chequear, que la sintaxis, del producto, esté, correcta, por lo general, yo lo que hago, es iniciar la instancia, y ver si, si algo fallo, y, y voy arreglando, es prueba y error, inicio una instancia, arreglo lo que esté roto, inicio una instancia, arreglo lo que esté roto, luego, pruebo las distintas vistas, las distintas funcionalidades, del producto, y por último, corro los tests, para ver, que todo, se encuentre, correcto, si, si tenemos la suerte, de haber, de tener, un producto, que está, debidamente testeado, 100% testeado, y demás, nos podemos ahorrar, mucho trabajo, simplemente, corriendo los tests, y viendo que todo, funcione correctamente, lamentablemente, en la vida real, no siempre es el caso, de manera que, siempre hay que testear, de manera manual, aparte, de manera automatizada, cambios, cosméticos, cambios, que hay que tener en cuenta, también, en Python 3, los, los implements, ya no se, utilizan de esta manera, sino que, se utilizan, con un decorador, implementar, como vemos acá, si, hay que básicamente, reescribir, esta estructura, de esta otra estructura, esto también, para provides, va, el, decorador, provider, bueno, imports relativos, como mencionaba, la palabra, ahora hay que tener, muy en cuenta, que la palabra, async, es una palabra reservada, en Python 3, de manera que, si el producto, tiene async, como parte de su nombre, o hay un módulo, dentro de algún producto, que se llame async, vamos, no vamos a poder importarlo, nuevamente, porque async, es palabra reservada, y va a fallar, por lo tanto, va a haber que, si tenemos un producto, que tenga, como parte de su nombre, async, va a haber que renombrarlo, de otra manera, para evitar, el problema, bueno, como acá dice también, correr los tests, los tests, etc, 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 y actualizar, documentación del producto, para reflejar, que ahora soporta, Python 3, bueno, Plon 5.2, etc, etc, y una vez que tenemos, nuestro producto migrado, y compatible con Python 3, asegurarnos, de que es compatible, con Plon 5.2 también, cosas por ejemplo, como archetypes, que no van a ser migradas, a Python 3, es importante, tenerlo muy en cuenta, si nosotros tenemos, productos viejos, que dependen de archetypes, que tienen, tipos de contenido, desarrollados, en archetypes, va a haber, que reescribirlo, re-implementarlo, usando dexterity, esta es una realidad, de archetypes, y, digo, dexterity, ya existe, hace, más de 10 años, de manera que, hay extensa documentación, de cómo, de cómo poder, reescribir nuestros archetypes, como dexterity, y eso es algo, que va a ser necesario, para ir a Python 3, bueno, creo haber cubierto, todos los detalles, y, posibles comentarios, respecto a migrar, nuestro sitio, Python 3, cualquier duda, al respecto, la documentación oficial, en el sitio, docs.plom.org, es muy completa, recuerden también, que tienen, el sitio, de la comunidad, donde se pueden hacer preguntas, sin ningún tipo de problemas, ni, 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 inconvenientes, tienen algún problema, con, con la migración, cargan una pregunta acá, alguien seguramente, va a responder, y les va a dar una mano, me pueden contactar, por privado, a mí también, soy frappel, en casi todos, los sitios, donde tenga alguna cuenta, donde exista un frappel, casi seguro, que soy yo, así que, no hay ningún problema, me pueden contactar, o enviarme un mail, o lo que sea, voy a, en la medida de lo posible, que me dé el tiempo, voy a intentar, darles una mano, así que, bueno, feliz día mundial, de plom, 2021, espero, verlos, en, pronto, en alguna, ya sea, algún sprint, o evento, o también, en la plom.conf, ya sea, 2021, o 2022, van, viendo como, como se den las cosas, con esta, maldita pandemia, a ver si algún día, tiene fin, eso es todo, de mi parte, bueno, les mando, un gran abrazo, y suerte, con sus migraciones, hasta luego,